enunciados abiertos son expresiones que contienen variables y no tienen la propiedad de ser verdadero o falso a ver con un ejemplo se entiende mejor a ver vamos a colocar acá x menor a 4 por ejemplo así como se ve esto podemos decir que es verdadero o es falso no verá porque no sabemos cuánto vale x y como dice acá su definición son expresiones que contienen variables aquí está la variable y no tiene la propiedad de ser verdadero o falso no podemos decir que sea verdadero o falso porque x no sabemos cuánto vale a ver otro ejemplo por ejemplo si colocamos acá x cuadrado más y cuadrado mayor que 1 por ejemplo esto también sería un enunciado abierto porque aquí hay variables hay variables y además todo esto no podemos saber si es verdadero o falso verdad que tal en vez del x estuviera por ejemplo un 2 2 menor a 4 esto si ya no sería abierto porque acá no hay variable y además acá si podemos decir si es que es verdadero y falso o falso en este caso esto es verdadero verdad listo entonces no es enunciado abierto recuerda para que sea enunciado abierto debe haber variable como las x y no tener la propiedad de decir que será verdadero o falso acá no podemos decir que sea verdadero o falso acá si es por eso que esto no es abierto listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente